Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La Procuraduría del Estado de México localizó en Tultitlán a dos menores de edad de nacionalidad ucraniana que fueron reportados como desaparecidos en Quintana Roo desde hace seis meses. De acuerdo con las investigaciones, el niño de cinco años y la pequeñita de dos estaban con su padre de nacionalidad mexicana. La madre dijo que sus hijos fueron sustraídos sin su autorización. Ahora se van a quedar en un albergue del DIF hasta que la autoridad competente determine su situación jurídica. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.